Así que hay mucha gente que queda sin atender. Es una demanda constante en la salud pública bonaerense. Son muy pocos los oftalmólogos que están dentro del sistema estatal. La mayoría se desempeña en el sector privado en la provincia de Buenos Aires. Y Mar del Plata no es la excepción. Esto se ve reflejado en la cantidad de vecinos esperando en la Ferra Automotora por un turno para los dos profesionales de la vista que atienden en el Tren Argentino 1. Cada uno de los futuros pacientes llega el día anterior o durante la madrugada. Preparado para la espera con reposera, frazada y equipo de mátil. La fila para conseguir uno de los 100 turnos diarios supera los 150 metros. Desde las 2 de la mañana. ¿Por qué tan temprano? Y porque si no es imposible. No hay respeto entre los ciudadanos porque también se colan y vienen a cualquier hora. Y no tenés... tenés que venir temprano para cuidar tu lugar. Y tratamos, bueno, de armar entre nosotros numeritos como para que no se nos cole nadie. Bueno, nada más que eso. ¿Usted le había venido en otra jornada? ¿No llegó a atender? En el día de ayer vine. Y a las 4 de la mañana no llegué porque la gente se colaba. Así que bueno, estábamos en la 45 y después teníamos en la 90. Así que bueno, nada, por eso volvimos a venir hoy. ¿A qué especialidad? Ophthalmología. ¿Ven a buscar también los lentes? Sí. ¿No se venían equipados? Sí. ¿Con reposera? No queda otra, si no se ve que son muchas horas. ¿De qué hora está? De las 2 de la mañana. No había venido otras jornadas, no había podido acceder. No pude llegar, no pude llegar los números. Tuve que venir más temprano. O sea, a las 4 ya no teníamos más números. Así que hay que venir temprano a las 2. La semana pasada vine y no conseguí turno. Tuvimos que volver hoy. Va ya anoche a las 2 de la mañana. ¿Desde qué barrio te venís? De las canteras. ¿Venís por oftalmología? Sí, por oftalmología, sí. A las 2 y media de la mañana ya 51 números adelante. ¿La mayoría de la gente viene por los anteojos? Sí, 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 porque te lo dan gratis, sí. Me dieron el número. ¿A qué hora viniste? A las 9 de la noche, más o menos. ¿Estás desde ayer a las 9 de la noche? Desde ayer a las 9 de la noche. ¿Para conseguir qué número? Dos. Es decir, ya tenías 11 personas adelante. Sí, 11 personas más o menos. ¿Para oftalmología? Sí, para los lentes, sí. Casi todo el mundo por esto, ¿no? Toda esta fila es para oftalmología. ¿Y solo hasta el 100 entregan? Ayer entregaron hasta el 85. Hoy entregan así. Entre las 8 y 8.30 se brindan los 100 turnos para esa jornada. La atención es de lunes a viernes y sábado, mediodía. Un balance positivo. Hay más gente de lo que nosotros realmente podemos atender. El servicio más demandado es oftalmología. Pero bueno, tenemos dos profesionales de la especialidad y pueden atender 100 turnos por día. La mayoría viene por los anteojos. La mayoría viene por el servicio oftalmo porque va asociado a un laboratorio de bióptica que fabrica los anteojos en el día. O de un día para otro, según la gradación que tengan. Y si son anteojos muy especiales, van a Buenos Aires, se hacen el laboratorio y vienen dentro de 15 días. Que son los menos. Bueno, por cada 100 pares tenés dos que son del laboratorio. Pero el resto se está haciendo de un día para el otro. Y si hubo alguna gradación un poco más complicada, tarda un poquito más. Pero se están entregando dentro de la semana de atención. Mar del Plata sorprende por este tipo de demanda, a diferencia de otras localidades donde ha estado el tren. No, la demanda en el servicio oftalmología es en todas las localidades igual. Lo que pasa es que en las ciudades grandes, lo que hemos notado es donde más déficits hay de abstención oftalmológica. Yo nos paso en Bahía. Son ciudades grandes, tienen mucha población. Y obviamente el servicio del tren no da basta a cubrir esas expectativas. La gente está viniendo prácticamente un día antes. Sí, en todos los lugares pasa. Que vienen del día anterior y tratan de quedarse. Lo que nosotros les decimos es, publicamos en los carteles la cantidad de turnos que hay. Y cuando lleguen a contar las 100 personas, que no se queden porque no hay posibilidad de atenderlos. También han pasado que hay gente que ha intentado hacer colas para cobrar. Bueno, que eso lo fuimos desarticulando. Pero bueno, son las ayudadas que hay en todas las localidades. Ya se atendieron en las distintas especialidades más de 3.000 personas. El 90% va en busca de los anteojos gratuitos. Se entregaron casi 1.200 pares. ¿A qué hora viniste, Miriam? A las 5 de la tarde de ayer. ¿Para conseguir el primer turno? El primer turno del oculista, para hacerme los anteojos. Y muy contenta porque la atención es muy bien. Atienden muy bien. Bueno, te llamaron. Bueno, muchas gracias. Aprovecha. Bueno, gracias. 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 Gracias.